hola chamas que están como están que me cuentan cada vez que grabo con el trípode no sé como que se escucha un ruido hace rato me agarre un ratito libre no y estuve viendo una serie con mi hermano o sea fueron como 30 minutos porque ahí mismo estaba haciendo otras cosas entonces y ustedes dirán ay todo el mundo vio esa serie porque tú no la habías visto es que como te explico yo nada más veo fantasía comer y romance y también este veo anime que me recomienda o sea porque yo no veía anime a mí me los recomendaron entonces voy así que en tres segundos pero no soy otaku nada más lo que me recomienda escucho como que alguien ahí atrás creo que están limpiando el otro fondo y yo hablando aquí no me importa bueno total este ahorita me voy a poner a ustedes saben que es una adaptación lo que estoy haciendo verdad bueno la que la está adaptando soy yo yo pedí permiso para eso no sé chamo ay no total estoy haciendo lo mejor que puedo pero es una bonita historia a mí me gusta bueno yo me voy para allá porque yo voy a ir a seguir adaptando porque todavía no lo he terminado ustedes saben que yo dije bueno los que han visto todo este los blogs que yo dije primero ay no no voy a hacer nada y después hay tengo que hacer y ahora bueno está peor porque nada más avance como uno 20 capítulos creo entonces lo demás no no los ha adaptado y entonces bueno entonces me voy chao cuídense tomen agua las quiero chao chamas yo 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 yo